Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Todo militante del Partido Acción Nacional que participe como candidato a algún cargo de elección popular en el próximo proceso electoral Será sometido a investigación ante el Centro de Seguridad Nacional y Procuraduría General de la República Advirtió el dirigente estatal Miguel Ángel Chávez Zavala Tendremos que mejorar los procesos de selección de candidatos Tendremos que establecer la cantidad de filtros que sean necesarios Ya hemos dicho que en el caso del PAN Habremos de aplicar Al menos dos pruebas El detector de mentales y el detector de mentiras El reto que tenemos es que no se nos cuele absolutamente nadie Dijo que la albiazul va con todo para ganar la gubernatura del Estado Por lo que investigar a los candidatos Deberá ser un acuerdo impulsado por los organismos electorales y partidos políticos Decir que en el PAN estamos totalmente listos Que estamos preparados Y que esta reunión estatal de estructuras municipales Sin lugar a dudas que es un avance importante En la carrera por la gubernatura de Michoacán El dirigente de la albiazul Manifestó que su instituto político será muy respetuoso de las instituciones Pero cuidará a detalle que el proceso electoral se lleve a cabo en el marco de la ley Para Cuasar TV, Sandra Saenz En la carrera por la gubernatura de Michoacán